Ya, ya, crítica lo hace, trans está en el abuso, egoísta, 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 egoísta. No quiero saber, tampoco lo quiero ver, ni saber cómo estás, estaba para mí, pa' curarme y la voz pa' sacarte de aquí. Voy a ser egoísta, como lo dijiste, sacarte de mi lista, quise serlo todo y en todo fallé, yo no te doy mi hombro, mi modo fallé. Escucharte, callarme, pero no alejarme, pa' que te lo explico, parece que este disco lo entiende el mundo entero. Otro cuento más, que no pueda quererte como quieres que te quiera, eso no significa que no lo haga a mi manera, lo ves también. Pude ser cruel, no trates de llenar, fumación con adicciones, esto va más allá, más allá de mis canciones. Y si te lo digo a ti, quizá no lo entendí, quizá escriba mejor cuando no estés aquí, no pienso regresar. Esfuerzo y empeño, mi voz un diván, di que no soy tu dueño si no estamos juntos por la realidad. Búscame en tu sueño que yo ahí voy a estar, ya no soy el mismo, un par de problemas para el abismo, no lo voy a arreglar. Vamos, di que es egoísmo y que todo lo que hice se llama cinismo, no. No quiero rogar, pedir ni mendigar, que no vale la pena si no es natural, yo no sé despedirme. Creí que era amor, pero creo que al yo irme, te hice un favor, te hice un favor. Creo que al yo irme, te hice un favor. Ya no me engaño, tú no me extrañas, ni dices ni hablas de todo lo que sientes. Un daño mañana, ¿por qué no lo entiendes? Ya no regresas, que tienes pendientes, que tú estás en todo y conmigo siente, que soy un tonto por tenerte enfrente. Ver cómo eres y seguir tan fuerte, que en mente tan tonta en mis notas se nota que extraño tu boca. Y tantas cartas, una tabla en ella, los pros y contras, el segundo informe, creo que no importa. No era un trofeo como yo lo veo, era una meta, delirio y deseo, una obsesión. ¿Acaso el estar en los malos momentos se llama obsesión? Pero con razón, si tengo, tú tienes y no nos tenemos, es mucho mejor. Si temo que temes y pienso que tienes, ya no tengo miedo, confuso el temor. Si tengo, tú tienes y no nos tenemos, es mucho mejor. Si tengo, tú tienes y no nos tenemos, es mucho mejor. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Crítica lo sé. Tower Beats on the track. Tanto buena rima. Un lugar para dos. Ya. Tanto buena rima. 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 Gracias por ver el video.